...y de ahí surge, a ver, y bueno, no lo voy a contar, no lo van a contar todas las compañeras que componen esta mesa, deciros, bueno, que a ver, simplemente daros un dato, que ha sucedido a lo largo de los meses de mayo y junio, ha tenido diferentes fases, luego lo encontréis, ha encontrado con la colaboración también de Cástica, de Espacio de Creación y de Residencias, en Cañada del Hoyo, y de hecho el resultado, de alguna manera, o el fruto de este taller de cocreación, lo visitaremos también el viernes en esta visita, Cañada del Hoyo, que para los que estéis interesados o interesadas podéis apuntaros si os apetece. Simplemente presentar, nos acompañan los dos agentes que han impulsado el proyecto, comisariado y coordinado, Clara Albacete de Tectónica Cultural, una asociación sin ánimo de lucro con sede en Valencia, y Jaime López de Arte Sostenible, una asociación cultural también con sede en Barcelona. Y luego, los cuatro artistas que han formado parte de este proceso creativo, Rubén Chumillas, Paulina Pelinchón, Miriam Gascón y Isabel Campos, todos ellos vinculados al territorio castellano-manchego. Pues, sin más, cuando queráis, tenéis la palabra. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a todos y todas por venir. Primero de todo, agradecer al Ministerio de Cultura, a todo el equipo de Cultura y Ruralidades, por su trabajo, que es muy intenso, somos conscientes de ello. Y también a Cástica Espacio de Creación, por cedernos ese espacio para poder desarrollar este proyecto. A Arte Sostenible, que somos asociaciones hermanas, somos colaboradores mutuos, y al resto de compañeros y de artistas que forman parte del proyecto. Y dicho esto, vamos a empezar a hablar un poco, en el introductorio, para que os hagáis una idea también de dónde nace esto. Antes, Rafael ha comentado qué es DAR, y el por qué también, pues, y el Ministerio, pues, hemos tejido relaciones un poco a través de DAR, y por qué Dectónica, que es la asociación que engloba DAR, pues, está detrás de este proyecto. Proyecto DAR, Dones Artistas Rurals, es un proyecto que les contaré rápidamente, simplemente para contextualizar y nos meteremos directamente a ver qué es lo que hemos venido hoy. Nosotros partimos de que ser mujer, ser artista visual y permanecer en un entorno rural conlleva una triple dificultad para desarrollarse profesionalmente. Los artistas, los creativos, las creativas, están formados en lo que es la producción artística, pero no tienen el conocimiento necesario para gestionar su propia obra artística. Eso provoca una invisibilización, provoca una falta de profesionalización y falta de dotación económica. Y esto conlleva a una migración a zonas urbanas y al peligro de despoblación de esas zonas rurales para conseguir esos recursos y posibilidades que no tienen en sus zonas. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cuál es nuestro plan de trabajo? Llevamos a cabo tres ejes de trabajo, que es la formación y la sensibilidad online para la profesionalización, la difusión y la creación de redes. En cuanto a estas sesiones formativas que dotamos, realizamos análisis diagnóstico, redactamos los documentos para un artista visual, como es la biografía, el dossier, el portafolio. Elaboramos también un mapeo de recursos culturales de la zona en el territorio donde se establecen. Ayudamos en la elaboración de discurso artístico, que es muy importante para los artistas. Realizamos un manifiesto colectivo y realizamos un curso de orientación profesional para artistas visuales que lo lleva a cabo la Asociación de Arte Sostenible. Por eso también tenemos este vínculo y, además, proyectos colaborativos entre ellos. Y la difusión lo hacemos a través de página web, redes sociales, medios de comunicación, incluso en instituciones públicas. En Comunidad Valenciana somos contratados por el Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana y también hemos conseguido que las propias instituciones promocionen las artistas en sus propias redes sociales, en todas las instituciones públicas. Y generamos un tejido de creación de redes a través de proyectos colaborativos y fomentamos la creación de asociaciones. En cada edición que hemos estado trabajando, en cada edición, se ha creado una nueva asociación. Lo cual, eso nos da una idea de cómo está siendo la respuesta de la propia parte de las artistas. Estas son las ediciones que hemos llevado a cabo. No se ve muy bien el mapa. Sí, más o menos. En Comunidad Valenciana, como he dicho, a través del Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana, a través de un contrato directo y en Cataluña, en estos dos territorios, a través de los fondos europeos Next Generation y también por parte de la Diputación de Tarragona. En este momento nos encontramos en pleno desarrollo, también tratando de que el DAR se lleve a cabo en otros territorios, tanto en Cataluña como en el resto de comunidades autónomas. Así que desde aquí también que sepáis esto, que estamos trabajando para que este proyecto llegue al resto de comunidades autónomas, porque las mujeres artistas rurales se encuentran en todos los territorios. Y es lo que queremos desarrollar. Y, por último, simplemente comentar el impacto que ha pasado. ¿Cuál es el impacto que tiene el proyecto DAR? Fomento a creación de asociaciones, profesionalización, generación de un tejido, de redes, aumento de venta de obra, encargos a administraciones públicas, participación en jornadas, obtención de premios, producción de proyectos, que son financiados y con premios también por parte de instituciones públicas y organización de exposiciones, entre otros. Hemos conseguido también que se impulse el talento local dentro de lo que son administraciones públicas en los territorios en los que residen las mujeres artistas. Ese impulso el talento local. Y, sin más, para que os hicierais una idea un poquito de dónde venimos, vamos a pasar a que también Jaime nos cuente un poco de qué se trata el arte sostenible, su asociación. Con sede en Barcelona, que, bueno, pues somos una región cultural, que llevamos proyectos culturales, en los cuales impulsamos la sostenibilidad social y ambiental aplicada a todo el ámbito, sobre todo, de las artes visuales. En este campo, pues, damos formación, también participamos en proyectos como DAR, como AVER, y otros europeos en los que estamos trabajando. Dicho esto, vamos a pasar a hablar de AVER, que es lo que vamos a tratar ahora. Cuando estuvimos hablando con el Ministerio, tuvimos claro que teníamos una serie de conceptos, palabras clave que queríamos desarrollar dentro del proyecto. Queríamos trabajar con la tradición, con la artesanía, con la contemporaneidad, con el arte, con lo rural, con el aprendizaje, lo colaborativo, y con participación ciudadana. Pero todo esto que tuviera un eje fundamental y transversal que tuviera que ver con la generación de redes entre los artistas de los territorios de Castilla-La Mancha, que era lo que es el objetivo motor de este proyecto. Y, como he comentado, estos objetivos se centran en reivindicar el territorio rural como fuente de creatividad y a espacio a rescatar, pero apostar por la cultura como motor de desarrollo económico, promoviendo la producción artística de los artistas locales, fundamentalmente, vertebrar el territorio y cohesionar el sector artístico, tratando de impulsar estas redes participativas rurales y potenciar la vinculación del territorio también a través de materiales sostenibles. Ahora después comentaremos un poco cómo se ha hecho toda esta instalación, este proyecto de producción artística colectiva, cómo ha sido y qué materiales sostenibles y del terreno se han utilizado. Y para ello vamos a ver un poco el cronograma. A partir de entonces empezamos a trabajar con la identificación y selección de artistas de la comunidad de Castilla-La Mancha. Primero tuvimos un encuentro presencial en Cárstica para una formación curatorial por parte de los artistas, para idear la creación de esa obra de producción artística. Luego pasamos a una fase de preproducción. Todo esto lo vamos a comentar después, lo estoy comentando así rápidamente, para elaborar el discurso, elaborar el proyecto, experimentar con materiales para prototipos, etc. Y una segunda fase, que es la fase de producción, donde se realiza físicamente esa pieza artística, un encuentro presencial que tenemos también, y es ahí donde se ejecuta directamente. Y luego ya pasamos a la fase de postproducción, documentación y montaje, como es que veréis la instalación ya montada este próximo viernes en Cárstica. Y bien, para empezar a hablar un poco de esa fase de preproducción, el primer encuentro que tuvimos con la formación curatorial, si quieres contarnos un poco, Jaime. Y vamos a comenzar. Ese primer encuentro se realizó durante el 22 y 23 de abril, un fin de semana, y fue fundamental para conocernos entre todos, los artistas, nosotros también, y sobre todo dar una formación adaptada al proyecto en el que estamos trabajando. Entonces, tenía una peculiaridad, que hablábamos de una co-curaduría entre varios artistas, no una sola persona, y también una co-creación, en este caso, una intervención del espacio, natura en este caso, en la zona de Cañada de Herón. Entonces, esto se basó en tres sesiones, una primera sesión, en la cual nosotros lo que hicimos fue dar una pequeña formación, la cual proponíamos, a través de unas preguntas reflexivas, cómo iba a ser esta co-curaduría. O sea, empezamos, en primer lugar, a pensar en el tema de la temática que queríamos desarrollar, y el tipo de emociones, de conceptos que también iban a formar parte de la idea de esa intervención en el terreno. Sobre todo, teniendo en cuenta el ámbito donde nos encontrábamos, o sea, el contexto de Cañada del Hoyo, y también del terreno, que nos había dejado cástica para realizar la intervención, que son las antiguas ruinas, las antiguas viviendas de ferroviarios que había en la estación de Cañada del Hoyo. Entonces, aquí estuvimos un poco planteando esas temáticas, también poniendo otros ejemplos de artista sostenibles, para que tuvieran unas ideas, y también, encima, hablando de sostenibilidad del material, es decir, materiales que fueran también vinculados con el terreno, como, por ejemplo, el mimbre y el caolín, todo de una manera, bueno, pues, bien reposada, ¿no? Porque después de esta formación, invitamos a los artistas a que, de manera individualizada, pudieran pasear por el terreno para internarse del ambiente, y después, ya por la tarde, en la segunda sección, hicimos dos grupos, que fueron unos, creo que fueron Paulina y Miriam, y Rubén e Isabel, para que, entre ellos, compartieran esas ideas que ellos anteriormente habían pensado, y luego, por la tarde, ponerlas en común, como veis aquí en esas fotografías, debatir la propuesta, tanto la propuesta conceptual como la propuesta técnica, la viabilidad también del proyecto, para que, finalmente, la tercera sección, ya sería el domingo por la mañana, empezamos ya a, bueno, pues, sacar conclusiones, ¿no? Bueno, ¿cuál va a ser la temática? Vamos a votar la que nos parece más adecuada para todo esto. Vamos a vincular la temática con los objetivos del desarrollo, que es muy importante, y vamos a hacer, incluso, ya algunos, como, por ejemplo, Miriam, empezaron a hacer algunos bocetos, por ejemplo, para, un poco, hacer una visión previa de cómo podría quedar esta idea de esta intervención artística en el espacio, la cual no voy a comentar ahora, porque se lo dejaré ahora a mi compañero Rubén para que los explique perfectamente, ¿vale? Después, esto fue, como he dicho, en el mes de abril. En el mes de mayo, el proceso también curatural continuó, obviamente, pero iba a través de sesiones telemáticas, a través de internet, nos reunimos todas las semanas, también teníamos contacto por un grupo de WhatsApp, en el cual íbamos compartiendo todo tipo de ideas, desarrollos conceptuales, y también, aquí fue un momento importante de la experimentación, que ya Paulina comenzó con los materiales que íbamos a utilizar. En principio, era el MIM de Caulín. Por eso, dejo a Paulina un poco que explique cómo fue este proceso en la preproducción de experimentación con los materiales. Pues, no sabíamos qué íbamos a hacer ni cómo lo íbamos a hacer, ni era un reto, porque la idea de la columna era el poder de la pregunta de antes. Entonces, sobre esas bases, pues, empezamos a ver cómo podría una columna soportar el peso, soportar el viento, que no se cayera, que fuera estable, que soportara la forma, porque iba a ser una acción colectiva. Estábamos preparando algo que luego iba a hacer entre mucha gente. Y, de hecho, luego nos juntamos el día, el sábado que estuvimos en Cástica, 50 personas estuvieron ahí participando o por ahí, ¿no? No son muy... Y, nada, sobre ese reto empecé a construir la base y a partir de ahí con los materiales que yo tenía por allí, por Guadalajara, empezamos a trabajar esa columna que no era con los materiales que luego íbamos a trabajar en Cañada, pero al final esa columna se quedó, formó parte del trabajo. Y eso fue la parte de experimentación, centímetro a centímetro, hasta llegar a los dos metros y allá los vecinos sostenían asombrados. La parte del caolín queríamos darle una textura porque trabajamos con humbres naturales, con la piel. Entonces, queríamos buscar contraste con la textura del caolín que también era un elemento del territorio. Creo que en Carboneras, muy cerca de Cañada del Hoyo hay una mina de caolín. Lo que pasa es que luego a última hora este capítulo lo descartamos porque teníamos que dejar las piezas en la calle, probablemente iba a llover y el caolín no sabíamos cómo iba a sobrevivir a las tormentas y de hecho creo que ha habido alguna bastante fuerte por allí. Esta es la parte del material de las columnas. Luego después intervino tanta gente que el cilindro se fue variando de forma, cada uno lo abría, lo cerraba y al final veréis qué es lo que pasó. Y en cuanto a la fase de producción, Rubén, cuéntanos un poco. Sí, los partícipes de la mayoría de los creativos que necesitan para tener cierto orden a la hora de producir pues separar un poco. Creo que ¿Ahora? Sí, vale, perdón. Creo que este proyecto ya en sí vale la pena precisamente por todo lo que produjo la fase de elaboración del discurso artístico de la pieza. Eran diferentes perspectivas, diferentes sensibilidades, diferentes realidades y la puesta en común y el choque entre unas y otras generó un debate bastante enriquecedor por todas las partes que no hace más que mostrar la complejidad de lo que son los territorios rurales diversos y que dependen mucho de las realidades que habita cada uno en territorios súper diferentes a pesar de haber distancias pequeñas entre ellos. Alcanzamos un consenso que terminó cristalizando en el título Tejiendo conexiones de la ruina del templo y es una acción artística basada en el concepto del templo traído desde la ruina. Se trata de una instalación insight específica es decir está pensada para ser expuesta experimentada en un lugar concreto que son como bien decía Jaime las ruinas de las antiguas casas de los ferroviarios y sus familias que trabajaban en la estación de tren de Cañada del Hoyo que es donde ahora está ubicada la residencia artística cástica que es colaboradora del proyecto y tiene un gran peso emocional para la gente de allí contaban los vecinos porque se consideraba un barrio más y ahora es un barrio que ha desaparecido. Entonces teniendo en cuenta cuando manejamos el concepto de ruina trabajándolo y pensándolo nos llevaba que además de la descomposición de lo físico de lo material de lo tangible también abarcaba una dimensión más simbólica que es la que nos permitió reflexionar sobre la memoria y la construcción de las historias. Entonces las ruinas son vestigios materiales y se pueden considerar como relatos silenciosos fueron las conclusiones que estuvimos extrayendo en las diversas conversaciones online tras haber experimentado el espacio in situ y luego de manera remota y que uno de esos relatos es el que nos sirvió para trabajar y contar que reducir lo que son unas ruinas a meros escombros sin valor pues conlleva lo que es el olvido la despoblación el abandono de los territorios rurales y que también puede incluso conducir al riesgo de pobreza de esos territorios. la idea de llevar las ruinas al templo nos encamina a recuperar y a rendir junto a aquello que hemos perdido que es lo que forma parte de nosotros al fin y al cabo que es la historia y la memoria y con ellas poder permitirnos poder construir nuevos imaginarios rurales que dependerán de cada una de las personas a nivel personal como vives el pueblo y que permita también generar vínculos con la gente que sea ajena a un determinado territorio para ligarse de algún modo con esos territorios a través de la gente que los habita es en sí un homenaje si pasamos al siguiente punto un homenaje que en la forma discursiva conceptual que había que materializar y en la fase de producción yo creo que estaba claro el tema de las columnas teníamos a Paulina que ha sido la fuerza motriz del proyecto ella tenía los conocimientos ha sido la que nos ha enseñado en un taller intensivo para que nosotros a su vez pudiéramos enseñar a las personas que colaboraron en el día participativo que tuvimos y una de las partes que más dudas e incertidumbres nos generaron a nivel grupo equipo era qué íbamos a hacer con un montón de residuos desechos que estaban presentes justo en el espacio que teníamos que crear la instalación teníamos dos opciones una que era yo sigo contando ha pasado años una que era moverla trasladar todo ese montón de residuos a alejarla y poner distancia de por medio para que no se asociase con la instalación la intervención artística que íbamos a hacer y otra era integrarla dentro de la propia instalación puesto que el esfuerzo iba a ser exactamente el mismo teníamos que mover y desplazar todos esos residuos pues decidimos aprovecharlo para hacer categorías de los diferentes residuos que eran casi todos de origen vegetal ramas cañizo troncos lo único que había que no era vegetal ni orgánico era el alambre que se utilizaba pues para unirlo porque provenían estos desechos de diferentes partes pues vallas y cualquier tipo de uso que se le dieron entonces al categorizarlos pudimos utilizar lo que era la parte de cañizo para generar un camino que era lo que nos conducía y lo que y lo que va a guiar al visitante a transitar siguiendo ese camino a través de las columnas y todos el resto de materiales más pesados los utilizamos para crear un muro a modo de ambulatorio como sucede en muchas catedrales este pequeño pasillo circular que hay detrás del altar y que te permite volver a los pasillos y al resto del espacio de la catedral entonces hacer como muchísimo más visible ese templo integrando algo que en principio era desecho convertirlo en parte de la obra y que además pueda servir a insectos como hotel vivienda pues integrarlo de algún modo en el paisaje Muy bien genial a partir de ahí pasamos un poco al proceso 2 de la fase de producción yo creo que nadie mejor que Paulina que es la persona artesana que ha llevado a cabo pues toda esa transmisión de conocimientos de lo que es el uso y el manejo del mimbre pues para que nos cuente cómo ha sido también pues toda esta experiencia Sí, para mí fue un reto porque yo experimento con fibras vegetales pero no había trabajado con estos tamaños de altura pero bueno todo es ponerse entonces como yo sabía el reto que había que construir siete columnas y solo en un fin de semana dos metros de altura yo había calculado que cada columna a mí me costaba diez horas como mínimo hacerla y de un plan que era enseñarles a ellos porque lo mejor de enseñar es que si enseñas a alguien luego te liberas de lo que es el aprendizaje y ya los demás se pueden ocupar entonces los primeros días estuvimos preparando las columnas las siete columnas con unas estructuras con los agujeros con unas ferrayas para que se portaran bien la altura y aprendiendo a tejer diferentes formas buscando siempre la eficacia de tejer más rápido más cómodo y sobre todo porque iba a tejer gente que se iba a incorporar el sábado y no sabíamos nadie tenía ni idea de hacer estas cosas y entonces ahí nos apuramos un poco Clara ahí estuvo con nosotras muy estricta para que el sábado cuando vinieran ya estuvieran todas las columnas ya empezadas y las estructuras puestas con los las ferrayas con los aros para que queriendo buscar esa estructura de columna que luego al final se nos fue de las manos pero bueno teníamos que también la gente que venía a trabajar tenía también algo que decir no lo íbamos a poner allí a decir venga teje aquí estos 5 centímetros desde allí un poco les enseñamos las técnicas básicas de cestería para que el tejido fuera fuerte y para que creciera rápido y luego ya les dejábamos supervisábamos que tuvieran material porque fue un día muy intenso empezamos por la mañana a las 8 empecé yo y por la noche acabamos a las 10 todavía dejamos para el día siguiente de algo porque ya no podíamos y vino gente muy interesante que se lo pasaron que se lo pasaron y tuvimos hasta la suerte de tener a varios artesanos como está ahí al lado la fábrica de mimbre que habían venido desde Jaén cesteros y se incorporaron con nosotros a tejer estuvieron ahí un par de horas tejiendo y enseñándonos y vino gente de Guadalajara gente de Cuenca gente que me llama ahora que quieren ya seguir haciendo miembre y fue una experiencia el capítulo colectivo para mí fue lo más interesante porque yo generalmente trabajo con la plataforma feminista en Guadalajara con los corros de esparto y siempre en el rincoliento y siempre son experiencias colectivas y yo personalmente lo disfruté mucho porque es muy fácil aprender de esa manera muy fácil aprender y muy fácil construir algo muy grande no sé qué más he dicho muy bien qué más hicimos pues hicimos toda una serie de lo que han dicho los compañeros ese muro ese camino esas columnas que se materializaron lo que es una instalación que hemos comentado esto es la fase de montaje lo estuvimos viendo un poco como también como quedarían esas columnas entonces qué es lo que vais a ver el viernes aquí os vamos a mostrar unas pequeñas fotografías para que veáis un poco también cómo ha quedado y eso es parte del resultado ¿por qué? porque ahora comentaremos el resultado de esta acción tiene como consecuencia la obra esa obra artística que es lo que estáis viendo y no tiene nada que ver las fotos siempre se pasan estas cosas las fotos documentales luego a la realidad y la experiencia que uno vive el estar ahí porque realmente sientes la potencia toda la parte de la naturaleza mezclada también con los elementos naturales del mimbre es bastante impactante aquí tenemos algunas fotografías y esta es que digo yo parte del resultado pero hay otro resultado que creo que es el principal objetivo que queríamos conseguir con este proyecto y era la creación de esos vínculos y de redes entre los propios artistas de Castilla y La Mancha que habían sido seleccionados para el proyecto AVER entonces a partir de ahora también ellos también nos pueden contar un poco su experiencia que ha supuesto para ellas este proyecto qué va a pasar también con qué va a suceder con esta instalación se va a quedar en Caña del Hoyo o parte sí o parte no un poco os podéis contar Miriam si quieres contar un poco bueno pues en cuanto al proceso como están diciendo una parte muy importante ha sido la parte procesual en la que hemos estado en contacto todos para mí ha sido muy importante muy 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 importante fundamental la relación con los compañeros el equipo que se ha hecho porque si bien es cierto que todos somos muy diferentes de hecho cada uno de nosotros viene de un ámbito que aunque hayamos encontrado nuestro lugar para reunirnos es muy diferente hay artistas hay artesanos hay diseño hay de todo ahí pero al final creo que todo eso conlleva que al final en cuanto a técnicas en cuanto a discurso en cuanto a todo ese tipo de cosas hayamos encontrado algo que no es tan propio de ninguno de nosotros como del grupo en sí y de la experiencia y de ese proceso y de lo que ha ido surgiendo en él entonces pues bueno en muchas ocasiones hablo con compañeros o ya no solamente con compañeros del proyecto de que para mí lo fundamental es eso no solamente el resultado de la obra sino también ese debate que ha surgido en cuanto a muchísimas cosas del que hablaba antes también Rubén mi compañero que es el de qué importancia tiene esta serie de proyectos en el entorno rural de qué manera no solamente estos proyectos sino de otra manera se puede generar que la población de los pequeños municipios se mantenga todo esto me parece que es un proceso que nos ha hecho ver muchos de esos puntos con más claridad o hacernos preguntas aunque no hayamos llegado a conclusiones tan claras y sobre todo eso lo que está diciendo ahora mismo Clara pues generar entre nosotros unos vínculos en los que por ejemplo ahora mismo podríamos hablar por ejemplo de que Paulina quizás desarrolle proyectos de mimbre y talleres de mimbre en conjunto con nosotros o no solamente con nosotros sino ya también con artistas y gente vinculada al mundo de la cultura y la artesanía conocidos nuestros por ejemplo con las piezas que se han generado se han dejado a nuestra disponibilidad de los artistas para poder generar nuevos proyectos con ellas en principio estábamos un poco desubicados porque claro la envergadura de estas piezas tiene bastante importancia para la hora de moverlas de buscar espacios en los que puedan tener una relevancia y puedan cumplir una función y en principio estábamos un poco ahí perdidos con eso pero sí que es cierto que hemos encontrado porque tanto Rubén como yo tenemos mucha vinculación con el pueblo de Almodóvar del Pinar y hemos encontrado una buena recepción por parte del ayuntamiento que ambos hemos hablado con el alcalde y las piezas después de esta primera fase en la que vais a poder disfrutarlas todos las jovillais a cañada del hoyo se llevarán a la sala de exposiciones de Almodóvar del Pinar la ermita de San Vicente en la cual es una sala reformada que se utiliza ahora mismo anteriormente fue ermita y ahora es sala de exposiciones y bueno también nos interesa mucho eso las diferentes lecturas que puede tener una misma pieza que en principio se ha generado como site specific para el entorno de cañada del hoyo pero que una vez se mueva y se pueda llevar a otros espacios pueda generar nuevos discursos y pueda generar nuevas salidas y pueda visibilizar de otra manera y volver a generar el discurso que para nosotros ya lo ha generado en estas jornadas para otras personas y otros entornos entonces pues para mí eso es lo que más agradezco a este proyecto haber dado con el equipo de personas con las que he trabajado y sobre todo eso saber que vamos a seguir en contacto por ejemplo ahora cuando hablo de esta nueva fase en la que se llevarán al pueblo de Almodóvar del Pinar también el alcalde va a estar en contacto con Paulina porque quiere que también genere talleres allí para la ciudadanía de allí bueno conocidos como son la franería Pedro Mercedes aquí nuestro están súper interesados en que Paulina pueda generar también en ese espacio talleres o sea al final es algo que no se cierra aquí que es súper abierto y que seguimos totalmente en contacto y totalmente como un proyecto abierto y trabajando en él Te siento conexiones Isabel ¿quieres añadir alguna cosa? Bueno yo poco que decir creo que mis compañeros han reflejado súper bien el proyecto y sobre todo lo que más interesante me pareció personalmente es porque pusimos sobre la mesa muchos temas algunos más cómodos que otros y creo que eso al final ha enriquecido muchísimo el tema conceptual de la obra y espero que lo podáis ver Pues os esperamos el viernes en Cañada del Hoyo ¿vale? por la mañana tenéis más información también podéis visitar la página web de tectónica-cultural.org si queréis más información sobre el proyecto AVE también y más fotografías ¿vale? y estamos disponibles para vosotros también tanto de tectónica arte sostenible resto de artistas y ahora ya es vuestro turno si queréis hacer formular algún tipo de preguntas o estamos aquí para vosotros no ha dicho nada ¿eh? no, Polina no ha dicho nada André te pregunto yo pero a mí no cuéntanos esto ¿de qué manera incorporaste lo sagrado y lo relacionas con tu obra? muy complicado eso ahora mismo lo sagrado y la música siempre muy complicado totalmente yo creo que se va a poder debatir mejor ahí en el espacio que al final creo que se forma toda una atmósfera en la que se va a poder hablar mejor ¿no? y casi más sentir sentirse yo tenía una pregunta sobre todo acerca de a la hora de abordar el espacio como ¿qué diálogo hubo con las personas para digamos abordar como la memoria colectiva de ese espacio y tenerlo en cuenta a nivel de obra de pieza final ¿te refieres a qué diálogo hubo con las personas los artistas? al final estáis hablando de un espacio que tiene un montón de componentes o sea que ha sido habitado que ha sido deshabitado ¿no? si hubo un diálogo con las personas del lugar ¿no? como para conocer cuáles eran esos vínculos esas historias ligadas o si fue una intervención de otro tipo Sí hay dos tipos de referentes primero era el descendente bibliográfico si alguna investigación a través de fuentes escritas sobre lo que había sido la estación etcétera ¿no? y luego también con el pueblo ¿no? y nos preguntamos a personas de ahí estuvimos en contacto con el pueblo y con algunas personas que nos contaron lo que había sido esa zona ese barrio que le llamaban ellos el barrio de la estación donde había habido mucha vida durante un tiempo hasta que fue ya decayendo decidieron derribarlo los edificios y luego la estación como está ahora ¿no? ya no hay servicio ferroviario entonces sí que hubo un digamos un conocimiento ¿no? sobre lo que esas personas naturales de Cañada del Ollo nos explicaron sobre el territorio además que ese territorio que está entre la fábrica de mimbre la vía de tren y la estación y la estación de Cañada es el que nos ofreció Cásceca para realizar la intervención no artística entonces por eso nosotros al tener la ruina pensamos bueno nosotros todo el grupo ¿no? porque no a partir de ese recuerdo histórico memoria histórica podemos hacerlo de esta manera y a raíz de ahí empezó ya la investigación a través de fuentes bibliográficas y personas del pueblo A mí realmente esa pregunta me parece bastante interesante porque cuando por ejemplo Isabel ha mencionado el tema de que sí que en ciertos momentos del proceso han surgido conversaciones súper interesantes que quizás para algunos han sido más potentes interesantes que el proyecto en sí bueno que el proyecto en sí porque son parte de él también esas conversaciones este es un tema por ejemplo súper interesante porque cuando se planteó hacer la obra site specific sí que ahí surgió el debate de hasta qué punto existía un conocimiento potente y emocionalmente con carga para que nosotros generáramos ese discurso sí que en principio por ejemplo había ahí diferentes opiniones cuando se planteó el que la obra fuera permanente y de ahí surgió la idea de que la obra fuera itinerante y tuviera lecturas diferentes según fuera viajando porque en principio la idea de que fuera permanente sí que nos planteaba la duda de nosotros tenemos el conocimiento o quizás más que el conocimiento la capacidad de hablar con la potencia emocional que puede hacer la gente de aquí que realmente ha ocupado este espacio ha vivido este espacio y ha sido parte de este espacio y eso aunque sí que tengamos por supuesto un argumento acerca de ello una investigación una conversación con gente del pueblo nos parecía que quizás no éramos quienes para poder verbalizarlo quizás éramos más bien y ahí surgió la idea también de que el proyecto fuera un poco procesual de que con esta colaboración ciudadana del día de llevar a cabo la obra también fuera generando ese día el propio discurso y al final no fuera un discurso impuesto y cerrado sino un discurso más abierto que el propio público que fuera a participar el propio usuario que fuera a participar esos días también lo generara ver la participación yo sí que en ese momento pues yo soy la persona que vive aquí en Cuenca del equipo y se me encargó el hecho de contactar con gente para que participara porque yo personalmente también tengo un proyecto que se desarrolla en los pueblos y de manera colaborativa entonces sí que es cierto que muchas veces para proyectos artísticos puede ocurrir que la ciudadanía sea más hermética al no conocerlos y al no presentarlos con un tiempo al haber hecho las cosas de una manera que es la que hemos podido tener porque como bien han dicho ha sido esto también un poco proyecto piloto estamos viendo ahí como y yo creo que ha sido de la mejor manera que podíamos haberlo llevado a cabo pero sí que pues me parece interesante y me parece una duda súper potente para plantear en años futuros una colaboración todavía más más implicada por parte de la ciudadanía sí que por supuesto pues yo he estado contactando con el alcalde de Arguisuela o sea con el alcalde de Arguisuela la alcaldesa de Montagudo de Las Salinas tal el tiempo no ha permitido que por otras actividades que el pueblo tenía programadas todo el mundo pueda venir sí uno de cada sitio dos de cada sitio y ese ha sido el equipo que ha participado y el resultado ha sido para mí lo mejor que ha podido surgir de todo esto otra pregunta por ahí gracias hola buenas tardes a ver voy a ser un poquito pinche y espero hacerlo correcto habéis sentido que habéis invadido el espacio o las personas o ha invadido vosotras como creadoras o los materiales que habéis usado o los o la temática que ha resultado si lo habéis sentido si así ha sido o porque se os ha devuelto también hablas de un aspecto dice a veces generalmente se suele acudir a las autoridades ¿verdad? que igual habéis acudido y seguro a otro tipo de personas que están en el específico en el site vosotros llegáis a hacer algo específico pero bueno que igual no da quiero decir que soy un poco bicho pero que igual no se ha dado no acabo de entenderte muy bien sinceramente entiendo como una parte yo también entiendo yo no entiendo exactamente habéis 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 invadido con los materiales que habéis usado que habéis decidido con los con los volúmenes que se han creado vosotras mismas yendo allí a trabajar si habéis sentido o se os ha devuelto desde la población igual no o esa que habéis sido invadidos yo tengo la sensación que a veces bueno la historia de la invasión a veces también los silencios si los haces específicos suelen ser de repente aparece hay un elemento ¿no? creativo y nadie igual no se ha enterado no se ha enterado mucha gente también el silencio es invasor también ¿no? o es agresivo era si sabéis si lo habéis sentido o se o os habéis dado cuenta después dice joder aquí yo creo que igual yo que sé de repente ese material que hemos usado aquí los insectos por ejemplo van a estar felices con nosotros porque les hemos hecho allí el marunador de las casas de insectos hemos ordenado todo lo que eran ramas de zarza restos de vallas y no hemos traído ningún elemento nuevo salvo las columnas que vamos a retirar entonces yo personalmente que estoy muy implicada en la defensa de muchos activismos relacionados con el medio ambiente me he sentido que allí estábamos colaborando con el espacio que era todo montañas de desechos de basuras y lo hemos ordenado allí en ese hotel de insectos con muchísimo esfuerzo porque nos costó un montón de horas tantísimo material como allí había luego lo pensamos y lo debíamos de haber dejado para el día de los voluntarios pero yo personalmente creo que cuando nos retiremos las piezas se va a quedar en un espacio solamente con basura ordenada aparte va a quedar como muy limpio quedará como un camino que es todo como de trazado de cañas que está muy insertado dentro porque es el camino dentro de esas propias ruinas de esas propias viviendas nos tenemos una idea y luego al fondo ese muro de ramas que comentaba antes también Rubén que está como de preámbulo de iglesia queda como unificado de una manera muy interesante no es una invasión absoluta además es lo que comentaba Bolina es un refugio también para animales entonces realmente lo que van a desaparecer son las columnas entonces se queda como un testimonio muy interesante de la figura y otra parte de la instalación también se queda para los artistas para que ellos mismos puedan seguir tejiendo conexiones como ellos consideren yo creo que por lo que te he entendido un poco era un poco más de invasión en el sentido de la memoria puede ser de la gente que claro pues yo lo entendía un poco por ahí creo que es a lo que me refería yo con que sacamos temas sobre la mesa que pudieron ser incómodos en muchos momentos me parece bien que se haga y creo que ese es uno de ellos que estuvo a lo largo de todo el proceso y yo también tengo mis dudas sobre eso de pues eso como invadir un poco la memoria pero hasta qué punto no se pueden crear historias otra vez o sea que no sean los protagonistas mismos de los no sé como que al final no sé tengo mis dudas claro como como si solo no sé te entiendo y no sé cómo explicarme pero creo que es algo que ha estado a lo largo de todo el proceso este tema esta preocupación casi el tema de la invasión o sea entiendo también en dos aspectos lo que tú propones el plantear algo el hacer una instalación de estas características en un territorio que no es el nuestro porque cada uno provenimos de un lugar diferente mi pueblo ahora estoy viviendo en un pueblo que está a 40 kilómetros de aquí de Cuenca pero yo soy de un pueblo también de Cuenca pero que está a 80 kilómetros lo que nos permitió porque sí que estaba este tema encima de la mesa es pensar de qué manera nos gustaría empatizar con la gente de la zona de qué manera nos gustaría nosotros que viniera alguien a plantear un proyecto de estas características no pudimos tener debido a los tiempos que se manejaban no pudimos tener esas entrevistas con las personas que habitaron tendría que haber sido un trabajo de campo que es lo dado para proyectos así pero los tiempos no lo permitían entonces el mero hecho de ser conscientes de que ese espacio perteneció a unas vidas que algunas ya han pasado quedan los tres pendientes las nuevas generaciones la carga esa emocional te hace replantearte el proyecto de otra manera eres mucho más sensible por eso hablaba de diferentes perspectivas y sensibilidades depende de lo que hayas vivido ahí o de las experiencias que tú tengas de tu lugar de procedencia vas a abordar el proyecto de una manera y de otra entonces sí que éramos sensibles a eso pero no tuvimos el acceso a estas personas por lo tanto invasores en cierto modo sí pero porque empatizábamos fuimos capaces de empatizar y de ser conscientes de lo que estábamos haciendo y luego por otro lado en cuanto a la intervención también en un espacio natural yo soy de un pueblo me he dedicado mucho tiempo a construcción y agricultura y he trabajado mucho en el campo cuando estás acostumbrado a trabajar en el campo hacer algo así en el campo no te supone ningún tipo de invasión sea aquí o sea en el territorio que sea vayas donde vayas el pueblo que sea donde haya cualquier tipo de actividad agrícola o ganadera no te parece que estás invadiendo algo porque lo tomas como que es algo propio y que tú formas parte de ese territorio entonces no supones eso como una invasión entonces bajo ese punto de vista comprendo esos dos aspectos y esa es mi percepción pero como digo cada uno tenemos una perspectiva diferente que es lo realmente enriquecedor que es el proyecto bueno yo creo que los espíritus del lugar están contentos con nosotros porque aquello era algo difícil de pasear por allí y ahora es un espacio amable y agradable o sea que como habéis venido muy inquietos insectos contentos el site específico está igual tranquila igual vosotras estáis más inquietas lo habremos hecho así y tal yo creo que es fantástico porque os hace yo tengo la sensación esa otra segunda parte esa historia y llevarlo para acá yo creo que la inquietud desde la parte creativa yo creo que es de lo más seguro que el espacio el hábitat del dicho lo va a hacer lo va a arrocar si a mí lo que acabas de decir de la inquietud lo que genera la inquietud y en general la pregunta tanto como la que ha hecho la compañera también y tal y cual es cuando en la intervención que he hecho al final he dicho que más allá solamente de la obra que se ha generado tal a mí lo que más me ha interesado al final han sido ciertos debates ciertas conversaciones que se han generado y tal yo estaba hablando precisamente de esto y esto para mí ha sido fundamental porque yo sí que ha habido un momento del proceso que estaba ahí y todos mis compañeros lo saben la que un poco más no sé yo tal cual hay ciertas dudas que tengo y me he dado cuenta de cómo ya no en público ni en una reunión sino llamando a Paulina mira Paulina tío yo de esto tal Isa tal no sé qué tú qué piensas madre mía Rubén crees que me he pasado cuando he dicho y ha sido así como al final he dicho vale no o sea todo esto que estamos hablando ahora mismo la intervención en el espacio al final a nivel ecológico no hace más que colocar lo que ya había allí porque no hemos puesto nada que se vaya a quedar que no estuviera y la intervención emocional o la intervención para la gente del pueblo igualmente las columnas se van a retirar y el resto de residuos ya estaban allí queda con lo que yo estaba un poco que se quedaran no pero sí que se van a retirar también en principio pero lo que sí que se queda para mí es ese debate que conlleva muchísimas cosas conlleva el debate tan general como el que es este tipo de foros contra la despoblación y este tipo de eventos hasta qué punto deberíamos de llevarlos que influyan de una manera más concreta en la ciudadanía rural muchísimas cosas que han ido saliendo sobre la mesa que no han sido cómodas en muchos momentos porque estamos hablando de que esto ha sido súper productivo no queremos decir con eso que hemos estado todo el día y jajaja me encanta lo que has dicho no ha habido momentos en los que no estábamos de acuerdo y para mí eso ha sido para mí eso ha sido el proyecto principalmente sí hombre a ver yo te lo digo yo te lo digo desde a ver la instalación no está instalada porque se va a instalar para el día que podéis ir todos a verla y que va a estar allí pero claro yo pues esos son los pueblos en los que trabajo porque al final yo soy del Medilla de Alarcón que sí que no es esta zona exactamente pero trabajo en toda la provincia hago talleres en toda la provincia y he hablado de hecho alcaldes de los pueblos de al lado ya tengo que ir a trabajar ahora para otra cosa y hablando con ellos para la participación pues es que no sé muy bien cómo transmitirte ese feedback era como pero si nos vamos al puido fue el domingo ¿cómo hemos ido el sábado a cañada? que tienen 60 años todos tal esa ha sido la conversación que he tenido yo con los alcaldes de la zona y eso ha sido lo que te puedo contar luego cómo sienta la gente de cañada el espacio una vez eso se monte y todo esto pues eso sí que no te lo puedo decir cañada del hoyo es justo un pueblo en el que precisamente no conozco a nadie es de los pocos que no conozco a nadie de la provincia entonces creo que eso lo veremos el 7 cuando se monte todo y cuando vaya la gente y pues podamos percibir eso ¿no? cómo lo siente la gente lo que sí que se puede hablar es de lo que ha sentido la gente al participar en el taller creando construyendo esas columnas ¿no? de eso sí que podemos tener testimonios ahora mismo ¿no? de lo que los artistas han vivido que nosotros también hemos vivido con la gente haciendo esas columnas aprendiendo aprendiendo el manejo del nimbre siendo partícipes de una obra artística encantados o sea hay que decir ha habido testimonios pues como muy muy interesantes ¿no? y lo que es el resultado en cuestión cuando cuando esté instalado que sea a partir del viernes o todo el fin de semana es entonces pues ahí ahí veremos ¿no? un poco esa parte yo desde ese punto que acabo de decir Clara desde el día de la participación sí que te puedo decir que como decimos aquí el motor principal es Paulina y ese día Paulina para mí yo que me dedico a dar talleres en pueblos y todo eso me pareció que no podía haberlo hecho no estaba generando unos tiempos una disciplina de cómo hacerlo estaba como generando unas herramientas para la gente con las que libremente y fue una manera muy muy cómoda de trabajar fue una manera de trabajar en la que no había unos tiempos ni tenía que haber un resultado sino tenía que haber ese momento y yo creo que la gente lo disfrutó muchísimo porque trabajar así nosotros mismos que llevábamos desde por la mañana hasta por la noche sin parar trabajando con las manos hechas polvo venía Paulina y te hacía así venga hombre y decías pero si esto lo sacamos en un momento ¿sabes? y yo creo que la gente eso lo percibe igual que nosotros y también lo bello de manejar que la gente manejara un material que no conoce que es lo que nos pasó a nosotros cuando Paulina nos introdujo en lo que es la técnica del mimbre no conoces cómo responde ese material cómo responde en tus manos qué partes de tus manos son las que tienen que hacer presión para manejar cada uno de los mimbres entonces creo que lo bello de ese día colaborativo es que lo que teníamos planteado como columnas más o menos replicables se convirtieron en columnas con una personalidad que dependía de las personas que habían estado trabajando en esa columna ese mismo día y entonces lo que planteábamos como un proyecto como muy bien encaminado claro el proceso hay que confiar en el proceso y donde te lleve pues adelante con él y también que se trata de un proyecto vivo como decía Miriam lo vamos a ir moviendo a ver cómo se percibe el feedback de la gente cuál es en otros contextos otros lugares otros entornos si la ubicación es diferente en principio va a ser en una ermita desacralizada cómo es caminar entre estas columnas dentro de un templo o sea un templo dentro de un templo plantearlo así pues lo interesante va a ser cómo se desarrolla de ahora en adelante esto yo lo considero que es el inicio bueno bueno el próximo día que es lo que se ha preguntado la pregunta si no hay tiempo podéis encontrarnos en cualquier momento y hablar fuera o lo que sea no hay más tiempo bueno yo creo que hemos hablado mucho yo creo que se ha dicho muchas cosas creo que lo importante del proyecto es el objetivo que se ha conseguido que es que ellos tengan ese tejido de redes entre ellos y eso es lo que lo que trabajar por y para las personas en ese sentido y para los artistas del territorio de Castilla-La Mancha con además con toda esa parte nutritiva también artistas nosotros trabajamos de otras comunidades autónomas con artistas de Castilla-La Mancha y que ellos trabajen con nosotros también creo que que eso es el sentido de que estamos todos unidos entre todos y eso nos permite también llegar tener ese tipo de conexiones para futuros proyectos y futuras conexiones además creo que esa es la lectura y por eso creo que es interesante tener esa parte esa apertura de trabajar en conjunto y en red que tanto defendemos me voy a callar ya muchísimas gracias gracias Gracias.